Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos y todas. Es un honor participar por primera vez en esta comisión. Nuestro grupo se va a manifestar en contra de la proposición o de ley del Partido Popular para el enjuiciamiento conjunto de menores y mayores en determinadas circunstancias, dice, o en determinados supuestos, que ni detalla ni apunta. Es difícil alcanzar mayores cotas de imprecisión. Su propia exposición de motivos de la PNL dice que los tratados internacionales, el artículo 40 de la Convención de Naciones Unidas del Derecho del Niño, dispone que los menores deben tener procedimientos específicos llevados a cabo por autoridades e instituciones específicas. Frente a este derecho de la infancia, no se presenta en colisión otro derecho constitucional y legal digno de protección con el que haya que buscar un equilibrio dentro de los cánones constitucionales o democráticos. No hablamos de derechos en conflicto. La propia exposición de motivos de la PNL, en su página 2, dice que el modelo no presenta problemas jurídicos propiamente dichos. Resulta inquietante, porque si el problema no es jurídico, creemos que es de puro populismo punitivo. Apela a los sentimientos populares, nunca mejor dicho, para legislar en contra de los derechos. Se menciona el caso concreto de una menor de edad víctima de homicidio cuyo cadáver no ha sido hallado. Tragedia que permítame recordarles que comparten las familias de los miles de españoles que ocupan y está el colón, que diría Miguel Hernández, las cunetas de este país, que discriminan las víctimas de la barbarie en función de la ideología de sus autores. Pero el caso de Marta del Castillo, que apela con toda crudeza a nuestros sentimientos de compasión y soledad, esta tragedia familiar guarda muy escasa relación con el enjuiciamiento conjunto separado del menor y del mayor, ambos condenados por sentencias firmes que tienen mucho más que ver con la dogmática sobre el carácter autónomo del delito de encubrimiento. Se trae este caso de menores de edad no para hablar de violencia particular ni institucional ni de exclusión social, no para hablar de causas de delincuencia de menores o de sus consecuencias, sino de enjuiciamiento conjunto. Y el enjuiciamiento conjunto, por un lado, aporta muy poco en muy pocos casos. La justicia de menores se dedica al hurto, a las lesiones, al ciberacoso, cada vez más a violencia familiar. Son delitos con penas leves o menos graves y exige celeridad y una finalidad claramente educativa. Llevar a menores ante la jurisdicción adulta sería, como sabemos todos, y todos contrarios a la quinta recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa, las reglas de Beijing y al artículo 49 de la Convención. Gallardón lo propuso, pero lo retiró ante la oposición radical de los representantes del Comité de Derechos del Niño de la ONU. Se dice que hay problemas prácticos, que se divide la causa y a veces hay victimización secundaria. Cierto. Pero, señoras, señores, en este país, cuando un reo es rebelde, se celebran dos juicios hasta para un robo. Cuando una persona es aforada, cuando uno se somete al tribunal del jurado y otro a un tribunal profesional. En nuestra ley de violencia sobre la mujer, si el agresor le rompe el móvil o se enfrenta a la policía, responderá de atentado o resistencia y llevará a la mujer a dos o tres juicios más y, además, muy cerca de su agresor, si no se puede evitar, porque estas disfunciones tienen mucho más que ver con los medios de la Administración de Justicia. En este país, la Administración de Justicia no tiene medios por falta de voluntad política para que funcione. Si en el caso de los peritos, que se ha mencionado, se reconstituye prueba y se graba, el mismo perito y la misma pericial se le pondrán en los dos juicios y se le podrán hacer preguntas previsiblemente con similar resultado. No es para tanto. No se soluciona con el enjuiciamiento conjunto creando procesos cada vez mayores. Máxime, con el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aún en vigor, que ustedes han introducido en esta legislatura y que habrían determinado, y esto no lo dicen ustedes, o el sobreseguimiento anticipado o el juicio... El sobreseguimiento, sí, anticipado, o el juicio anticipado oral sin pruebas en el caso de Marta del Castillo, en seis meses, con su reforma de la Ley 41-2015. Aporta muy poco el enjuiciamiento conjunto, pero resta mucho. Quita derecho a los menores y nos retrotrae 100 años en la historia de nuestra evolución jurídica. Gracias. 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 Gracias.